Mirá vos, perdió la pelota Maxi Silvera en zona peligrosa, recupera a Plata y Plata juega en corto hacia atrás, pero termina sacando la pelota Peñarol que ahora va de contra, atención que recibe Leo Tarnández con el balón, juega a la izquierda para Baez acelera por izquierda el 28, para adentro el Cangrejo Baez intenta cambiar de frente y lo hace bárbaro atención que lo tiene Cabrera, Cangrejo primero, Cangrejo pegó en el palo, gol, 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 Cangrejo GOOOOOOOL que engrejo, gol, 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 eso de Peñarol Javier Cabrera define una jugada extraordinaria desde el punto de vista colectivo lo de Baez fue magnífico y el pase que llega para Cabrera que define con pierna derecha un remate algo mordido que pega en el palo y se mete en el arco de Rossi abre la cuenta Peñarol, extraordinario el gol que acaba de hacer el equipo de Aguirre en 13 del primer tiempo, Peñarol 1 Flamengo 0, Silvera asistió Cabrera, anotó para que haya un contragolpe perfecto tiene que haber perfección en los futbolistas y fue todo perfecto lo de Baez impecable como mete la pelota para que Silvera la devuelva al medio con precisión, le llega Cabrera Cabrera no le pega también pega en el palo Lali no grita el gol pensando que salía entró un metro y medio de la pelota gol de Peñarol le tapa la boca a todo Maracaná y es un golazo el que hace Peñarol de contragolpe, de manual espectacular como la generan porque aparte todo nace con una pelota que perdía García prácticamente en la línea del córner y sin embargo Peñarol la recupera el pase de Fernández, es brutal para que pique Baez, que pone el freno justo lo ve llegando a Silvera por el segundo palo y el maxi de una al medio para que el cangrejo defina de forma poco ortodoxa palo y gol y está ganando Peñarol en Maracaná toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador